bueno amigos como están todos el día de hoy espero que estén muy bien yo soy marco de y este vídeo es para compartirles una de las inspecciones que hicimos la semana pasada esta es una máquina es una máquina que corta piedra corta granito corta mármol y en esta parte del vídeo es señor nos está mostrando pues el funcionamiento de la máquina ahora estamos corroborando antes de empacarla antes de subirla al contenedor estamos viendo el funcionamiento de la máquina y bueno pues aquí podemos ver que va al lado derecho al lado izquierdo llega el otro viejo ahí a moverla la plaquita esa plateada verdad y no se explica que también se puede hacer para adelante se puede hacer para atrás y al picarle a este botón verde se prende lo que viene siendo la pues el cerrucho verdad la corta la cortadora y en la parte del centro se le debe de poner un disco un disco que hace que corte la piedra tiene también un mecanismo para que inyecte agua al mismo tiempo de estar cortando la piedra y la madera que ven ahí pues es la base verdad que también es hidráulica ahorita vamos a ver cómo funciona pero la máquina pues se está probando o para adelante para atrás hacia arriba hacia abajo hacia los lados y es muy interesante ir a inspecciones de este tipo porque aprendes muchísimo los fabricantes la empresa es una empresa china aquí en xiamen aquí podemos ver cómo de manera hidráulica la base gira se supone que la piedra va allí y también se levanta para poder acomodar pues el material que se va a preparar para cortar después de la inspección la cargaron con una grúa que está ahí en la en la planta y la transportan a una parte de más allá ahorita van a ver en donde la van a empacar y bueno ahí tienen esos dos soportes en donde van a sentar la máquina y van a ver ahorita como el muchacho la empaca verdad ahí la está ajustando la está preparando y en eso llega el trailer la pinche trailer con el contenedor este es un contenedor chico un contenedor de 20 pies y pues como pueden ver está vacío lo toman con la grúa de la planta para sacarlo del trailer como ven ahí el señor está arriba sale el trailer y lo ponen en el piso para que pues obviamente verdad para que sea más fácil cargarlo cargarlo entonces ya empezamos a hacer la carga del contenedor esas son las dos bases esa es la máquina la máquina principal la cortadora ya empacada y esas son otras dos bases que necesita finalmente bueno cerramos el contenedor y ya viene la traila de regreso ahora un ponemos el contenedor arriba y finalmente el chavo se baja lo desengancha y se va directo al puerto básicamente eso es todo compartan la y quien nos vemos en el próximo vídeo gracias amigos yo soy marco de y esto es a lo chino gracias por ver compartir y suscribirse saludos desde china